Y al presidente de la Asociación Estatal de Jefes y Bomberos de Sonora, Manuel Hernández Domínguez, habla del rechazo de una iniciativa que se debate en el Congreso del Estado sobre la aprobación voluntaria para el fortalecimiento y sostenimiento de los cuerpos de bomberos en cada municipio. Y tenemos un patronato estatal de bomberos que durante todos estos años que se ha recibido esa recaudación de los 30 pesos en el canje de placas, va y para ese recurso, ese patronato estatal y luego el patronato estatal los reparte a los municipios, ayudando en la mayoría de los casos a municipios muy pequeños. Te puedo nombrar algunos como Imuris, como Arispe, como Naco, como San Ignacio Río Muerto, como Benito Juárez, Sonohita, como Álamos, que son municipios que no tienen parque vehicular, que no recaudan, pero que el patronato estatal se ha encargado de equiparlos, de comprar unidades de emergencia, máquinas de bomberos, equipamiento, reparar unidades o los gastos que ellos puedan tener, donde nos quitan a los municipios grandes una parte de esas aportaciones. Los recursos llegan por parte del gobierno del Estado, de la Secretaría de Hacienda, dos, tres meses de diferencia por el manejo administrativo que se les da. Entonces, lo que queremos nosotros pedirle a nuestros diputados del Estado de Sonora, lo que les solicitamos es que atiendan las peticiones y solicitudes que les hemos hecho finales del 2016 y finales del 2017, donde nosotros les solicitamos como asociación y patronato estatal que las aportaciones dejen de ser voluntarias y pasen a ser contribuciones, que dejen de ser de 30 pesos y pasen a 50 pesos en igualdad de circunstancias con otras instituciones prestadoras de servicio de emergencia en el Estado de Sonora. Hemos propuesto algunos planes de trabajo que nos incluyan en la revalidación de los permisos de alcoholes basado en estadísticas que nosotros tenemos de que los bomberos atendemos muchos de estos tipos relacionados con el consumo del alcohol y manejar, hemos pedido que los bomberos del Estado de Sonora se hagamos beneficiarios de esos tres millones de pesos que se gastan los diputados en combustible para uso personal, como lo hicimos, como lo recibimos en el 2017. Y cualquier cosa que nos ayude, inclusive le hemos pedido a nuestra gobernadora y a nuestros diputados que se haga una ley para que el gobierno del Estado haga llegar recursos económicos a los ayuntamientos y se pueda cumplir con la ley 161 de Protección Civil del Estado donde dice que los ayuntamientos le darán el servicio de bomberos a sus ciudadanos pero lógicamente necesitan recursos los ayuntamientos para que lleguen a los cuerpos de bomberos y poder dar este importante servicio. Ese es el llamado que le hacemos a nuestros diputados, que le hacemos a nuestra gobernadora y que se tome en cuenta a nuestra asociación y a nuestro patronato para a la hora de hacer modificaciones a la ley estemos todos bien de acuerdo.